¡Hola, hola, hola, figuritas! ¿Cómo estamos? Espero que estemos muy bien el día de hoy. Estoy con... ¡La patilla! ¡Madre mía! ¿Qué haces? Hace mucho tiempo no estoy con estos tontos. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Aquí, vamos a saludarnos bien, que tenemos todos en la foto. ¡A ver! ¡Eso, acomódate, dale! ¡Y estamos con... ¡La patilla! ¡Qué tontos! ¡No! ¡Pero pongan un prisa para... ¡Para yo aparecer! ¡Pero que pongan un prisa! De verdad, pongan un prisa. ¡Ay, qué tontos! ¡Qué tontos! ¡Ya pusieron el... ¡Ay, muchas gracias! ¿Por qué son tan... ¡Eh, chicos! El día de hoy vamos a jugar la cama de Valdi versus la cama de Valdi.exe. Así que vamos a seleccionar los equipos. ¡Vale! ¿Quién empieza? ¡Vale! ¡Yo! 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 ¡Ok, Ro! ¡El abuelo! ¡El abuelo! Me tocó con el perro Me tocó con perro Qué asco Pero bueno Ok chicos Cuando yo les diga ya empieza la cuenta y le damos a nuestras islas ¿Vale? Aquí Uno Dos Tres Vamos Vamos a hacer uno por uno Mi mente Mi pobrecita Tú no la vas a matar La gota Fíjate la fíjate la fíjate A tu Este Este No No Dificultisero 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 Ahí está Ay me mataron No Caio en mi trampa No Eso no se huele Caio en su propia trampa Vale este Pero qué Muévete Muévete adentro Muévete adentro Oigan chicos Cuando pasen muchos mobs O sea mucha gente mala Tienen que darle dificultisero Porque Son muy Muy difíciles de matar Pero a nosotros No Habéis quitado el suelo No Ponen el suelo Que pongan el suelo Donde perro No se te vio Definitivamente Pongan el suelo Ya listo Pobre perro Hola el abuelo Le cambió la rida Mira No Perro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé ¿Qué era? A ver rompe tú Que yo ya he roto Como veinte A ver rompe este Pongo una cabeza Hola se me laggeó todo Ahí está Ah mira tu cabeza Una cabeza Una luz Míralos 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 Allá ellos No No hablan Son mudos Míralos Es que nos están Viendo el sancho Son pocos Un poquito Mudos No más Hola Pero ¿Qué haces aquí? Que aquí no pueden venir Tare Vete Segura por esto La abeja Se secuestro Oye Perón Mira No se van a dar cuenta No es que bueno ¿Verdad? ¿Dónde estás amigo? No te veo Aquí Tú eres fantástico Yo soy invisible Otra ¿Eres un trazo de carne? ¿Qué tenemos que hacer Después de que hayamos destruido todo? Ah ya lo destruyeron todo Pues lo he hecho Que esperar Ahora que nosotros Destruyamos todo Y empiece la peli Ahora Esti, 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 esti No pueden ser más rápidos A ver Todo, todo, todo Rompe lo todo Yo A ver ¡UH! 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 ¿Qué es eso?! ¡UH! 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 ¡No! ¡No! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Que no sé! ¡Que son muchos mobs! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No! ¡Me lo mató! ¡Me lo pongo fuera, fuera! ¡Por ahí! ¡Echalo, échalo, échalo! ¡Ya, ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya casi, ya casi, ya casi! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ya, ya, ya! ¡Son fuera, son fuera, son fuera! ¡Rápido, Timmy! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Ya está! ¡Rápido! ¡Y esos tontitos no hablan! ¡Míralo! ¡Hola, mangras! ¡Hola, Dani! ¡Toma, toma, toma! ¡Estoy desorbenso! ¡Míralo! ¡Ech, esos tontos! ¡Ech, esos tontos! ¿Cuántos faltan? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¡Falta aquí un Lucky, tres Lucky, cuatro, seis! ¡Oh, que falta bastante! ¡Uf! ¡Menos malo! ¡Qué, Lucky! ¡Lucky! ¡Trapolete! ¡Se dice... Perm... Permón! ¡Oh! ¡Un cohete! ¡Dispáralo! ¡A ver! ¿Qué hace esto? ¡Me doy! ¿Qué hace esto? ¡Es un trampolete, vos! ¡Ah! ¡Un trampolete! ¡Eh! ¡A ver ese! ¡Eh! ¡Tu armadura, armadura! ¡Ahora, lo agarran, lo agarran, lo agarran! ¡Eh! ¡Oh! ¡No se desvan a perder! ¡Permón! ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¿Qué haces? ¡Oye, Permón! ¡Ah! ¡Me empujó! ¡Tenemos serios problemas! ¡Oye! ¡Dimos! ¡No tenemos nada con que golpear! ¡Ve a un Lucky Block aquí! ¡Uy! ¡Eso lo podemos poner para aquí! ¡Eso no puede servir! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pues, chicos! ¡¿Qué? ¡Ya! ¡Eh! ¡Si quieren! Háganse armas con la madera que hay en las camas, porque ni nosotros tenemos armas Me puse a pensar y creo que hay muy pocos No nos dieron armadura ni armas para pelear ¿Estás en la adolescencia o qué? Ah, no, estoy creciendo, ya voy para los 3 años ya Están saliendo pelitos, a ver, dejadme ¡Cuidado! ¡Dibios, es tonto! ¡Ya tiene barba! A ver si le han salido pelos en la barba ¡Que ya tengo barba! ¿Qué me estás contando? Que yo no tengo barba ¡Soy un bebé! ¡No, abuela, cállate! ¡Como la cabeza! ¡Ah, bueno! Así sí, ahí sí A ver, hago la mesa de crafteo ¿Como yo? Mira, mira, ahí se la mesa de crafteo ¿Ya has hecho la mesa de crafteo? ¡Yo tengo unos palos! ¡Yo tengo unos palos! ¡Yo tengo unos palos! ¡Ah, ya los he hecho yo también! ¡Ay, qué tonto! Regálame uno de madera, por favor Toma, toma, toma Ahí tienes dos ¡Uno, gracias, gracias! ¡Pues, chicos! ¡La cuenta regresiva! ¡Bien! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Hacho! ¡Siete! ¡Siete! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Cinco! ¡Ya vamos! ¡Cuatro! ¡Espérate, todavía no! ¡Tengo ocho diamantes que no los he usado para tirer! ¡Dos! ¡Espérate! ¡Permont, dame un palo! ¡No! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Espérate la guerra! ¡Espérate la guerra! ¡Ya viene, ya viene, ya viene! ¡Ah, tranquilo! ¡Rápido, rápido! ¡No! ¡Pero qué! ¡Es un tramposo! ¡Eso es ilegal! ¡No! ¡Pero eso es ilegal! ¡Eso es... ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Que me caigo, tonto! Que no se vale el TP, que hay que un tiro a los botones Tío, está utilizando armas ilegales este tío Pero, ¿dónde están? ¿dónde están? Me sacó Pero, pero, ¡está creativo! No me lo puedo creer, ¿qué es esto? Era eliminados oficialmente Oficialmente no más ¡Eliminarme! ¡Qué nada! ¡No! ¡Está creativo el hombre! ¡No! ¡Me vas a sacar del ser! ¡Me vas a sacar del ser! No me sacó, no me sacó, no me sacó ¡Estoy destruyendo su balde! ¡No, no pude! ¡Uno, cocodrilo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Estoy dándole a su balde! ¡Nosotros ya destruimos el de ustedes! ¿No? ¿Ya lo destruyeron? ¡Sí! De hecho, sí, ya no tienen ¡No, no! ¡Pero a ver! ¡No! ¡Piruoso! ¡Sinme! ¡No te sostén! ¡Pero está naciendo atrás! ¡Muere, tío! ¡Muere! ¡Muere! ¡Está en miedo! ¡Venga en el lobby! ¡Venga en el lobby! ¡Venga en el lobby! ¡Venga en el lobby! ¡No estoy a punto de matar, Timo! ¡Que venga en el lobby, niños ratas! ¡Ya! ¡Venga, venga a los niños ratas allá! ¡Venga a los niños ratas! ¡A ver! ¡T-P-A! ¡T-P-A! ¡T-P-A-R-O-A-A-T-B-T-I-M-O! ¡Hola, amigos! ¡Ok! ¡Me han baneado! ¡No me lo creo! ¡Ok, chicos! Pues, se supone que, entre comillas, entre comillas, ha ganado el equipo de Pancracio y Dani. Pero yo no creo que sea eso acierto. ¡Así que quiero que ustedes pongan en los comentarios quién ganó! Porque, en mi podcast yo soy un creativo, nadie está usando Wordedit, Permo lo banearon. ¡No, yo no! ¡Yo lo sé! ¡Yo soy un pingüino! ¡Nosotros no usamos Pran también! ¡Así que! ¡Son unas máquinas profesionales! ¡Lo dejo de tarea para todos los pingüinitos! ¡Ponéis en los comentarios quién ganó! ¡Chicos! ¡No! ¡Espero que les haya gustado muchísimo! ¡No olviden suscribirse a todos los canales que son en la descripción! ¡Te vemos! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!